Tos y Chanel Las BMW me llaman, reclaman, me dicen que quieren probar toditas de mi piel Me suena muy rico, probamos de pesa todos los sabores que eran de tu babe y yo Te mandé Diem Puras botellitas azulelas que en la noche en el anto de estapé Con la presión alta miré a una abuelita y bien enamorado quedé, bebé Y seguimos siendo los mismos, papá Diego Y que siga brillando la mochila con papá Noel Y puro tus chanel pleones Ay El sot y te ves Bailando solita con ese cuerpito bonito en el TikTok se ve Miro tus videos ya sea de día y de noche, estás de caché Ya sé Ando a tu merced Y lo que me quiero yo te lo consigo en caliente, claro lo mereces muy bien Pues como decirle que no a la princesa tan chula que tiene este rey En el AMG Queda tu perfume impregnado, si huele bonito, creo que es de la marca Chanel Dejas una prenda, recuerdo perfecto, ese día de mi mente no lo borré Para que él Te, 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 te. Y ya está